Después del suceso que a todos nos conmocionó el pasado 23 de junio en el restaurante Suntory, al sur de la Ciudad de México, las primeras reacciones al enterarnos de la tragedia es que la muchacha o la víctima no se trataba de una persona de 21 años. Muchos de los internautas sugirieron que Irma Lidia por lo menos tendría más de 40 años. Es entonces que empezaron a surgir videos de la cantante en donde se le ve iniciando su camino como una chiquilla o como una adolescente en distintos programas en donde muestra su talento. Programas locales de provincia o de televisoras pequeñas, pero en los cuales se puede ver que Irma era solo una muchacha. Conforme se fueron dando estas entrevistas, la cantante comenzó a tomar una postura haciendo énfasis en su imagen como homenaje a las divas de la música antigua mexicana. Esto era evidente en sus entrevistas, pues en reiteradas ocasiones afirmó que para ella era muy importante el saber lo que estaba cantando, las letras, las canciones, de las cuales había hecho un cancionero con más de 300 composiciones, describiendo autor, fecha, quien las había producido y toda la historia que rodeaba el momento de la composición de la obra. Y te hace verte así, este, mira nomás cuando alza la ceja. A ver alza la ceja. No, ya me voy. Qué mello. ¿Qué me estás diciendo? Exacto. Ahí está la doña, mira, te digo que encarnaste de una diva. Es que maravilla, ¿no? Pues sí, porque no, y luego que te salen las canciones de hace... ¿Verdad? Sí, la verdad es que ahorita me he puesto mucho a estudiar, me he dormido como a las 3, 4 de la mañana, diario. ¿Cuánto tiempo estudias? Me gusta estudiar diario, me gusta estudiar diario, cuando uno tiene una pasión. Claro. Así es. Lo hace diario y lo hace ya así muy natural, ¿no? Por el gusto. Ya tienes tus hábitos. Sí, es como un hábito estudiar, entonces ahora he estado escribiendo todas las canciones que me sé, hasta ahorita llevo una colección de 350 boleros. ¿Por qué tan poquitos? Y entonces, de los 350 boleros me puse a investigar el año en el que se escribieron. Eso es maravilloso. Y entonces... Y el autor... Sí, todo. Y el compositor. Y la historia. Y hay algunas que ni siquiera aparecen. Por ejemplo, hay una de Libertad Lamarque que me fascina, que decía, hoy sí sí mismo, hoy sí me caso, hoy se me hizo, que me hizo caso hasta Don Nacho. Una canción preciosísima. ¡Qué padre! Que no se... Ni siquiera sale el autor cuando se busca en el libro. De las canciones más antiguas, ¿cuál es? Yo creo que La Paloma que se escribe... Vamos a cantarla, ¿va? Sí. ¿Qué moquento no será? No sé. A ver... Así mismo describe sus inicios dando discursos en el Congreso, hablando de lo que pensaban los niños de distintas problemáticas y posteriormente conduciendo un programa de radio a su corta edad y haciendo entrevistas a artistas plásticos. Oye, entonces fuiste conductora de programas desde muy pequeña. Desde muy chica y también daba discursos en el Senado de la República, hablando sobre las problemáticas que se sufrían por el tránsito vial para llegar a... Esto lo podemos ver en entrevistas como en la que dio a Galia Tonela en la otra cara de la moneda, o en la que da al querido Nando Estebané en Iluminando tu vida, en donde se puede ver una Irma Lidia aún muy jovencita, con un cuerpo esbelto y con rasgos todavía de niña, pero expresando esta pasión que tenía por la música mexicana y por la historia cultural de la música mexicana. Es que no es la voz así. Siempre era noso y me la creía y tengo los videos y me veo en la cámara de escenadores y todo. Y desde chica te veías más grande. Siempre me veía mucho más grande. Tenía ocho años y me veía como una niña de doce, trece años. Y yo creo que a lo mejor no tanto por la fisonomía, sino por el empeño. También hice un programa que me gustaba mucho, donde yo entrevistaba a grandes personalidades, del medio de la pintura, de la escultura. No me digas. Mis programas en Canal 11, conduciendo, un programa que se llamaba Terreto, Perros y Gatos, que eran unitarios maravillosos. No, pues ya veo como, vámonos tú, ya déjame el programa, vámonos, vámonos, que ella haga el programa, ella cante y conduzca. Oye, pero para empezar, ¿cuántos años tienes? Tengo diecisiete años. ¿Cuándo cumples los dieciocho, malvada? No le digas cuándo. El siguiente año. Sí, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Septiembre. ¿Septiembre qué día? El diecisiete de septiembre. Ah, para diciembre. Diecisiete de septiembre cumples dieciocho. Por supuesto no se deja de lado que las parejas sentimentales que había tenido la cantante eran de una edad mucho mayor a ella. Por lo tanto, esto podría ser tanto influencia como adaptación o incluso podría ser una imposición, quizás tanto de Jesús N. como de su anterior pareja por vestir más aseñorada, más tapada o más como una señora. Es decir, una mujer que aparentaba por lo menos veinte años o treinta años más. Sin embargo, Irma Lidia actuando de diecinueve años, pero pareciendo una mujer de treinta o cuarenta años, se mostraba muy conforme, parecía muy feliz y se vestía como se vestían las mujeres de la música tradicional de la primera mitad del siglo veinte, podríamos decir quizás de la época de oro del cine mexicano. Y es que justo en una de estas entrevistas la periodista en el programa Imagen Éxito y Negocios lo podemos ver, pues se hace referencia a que se parecía a las divas del cine mexicano como María Félix o como Dolores del Río. Algo que Irma Lidia parecía disfrutar con gran aceptación o empatía. Así es. A ver, perdón te interrumpí, pero es que me siento muy agradable. Me siento feliz de ver un exitazo que tienes tú ya en todos los momentos y tan joven. Porque Aníl es tu edad, pues acabo de cumplir veintiuno. Imagínense, veintiún años y ya siendo una mujer exitosa. A sus veintiún años y ya tiene un tiempo siendo exitosa. Seguimos con tu historia. Podemos decir que la imagen de Irma Lidia era una imagen atípica, pues generalmente las mujeres de su edad se visten como jovencitas y es más común ver que las mujeres se quiten edad a que se aumenten veinte años con maquillaje, peinado y con la ropa que se ponen. Por supuesto que las cirugías o los trabajos estéticos que tenía en el rostro escondían ciertas facciones juveniles por el mismo hecho de una intervención y que se ve en mujeres de más edad. Eso también habría cambiado la temporalidad de su rostro, sin embargo aún se podía ver en su cara sin maquillaje la lozanía de sus veintiún años que se disfrazaban detrás del maquillaje y de un peinado muy antiguo, muy a la usanza de los años cincuenta o sesenta en nuestra cultura popular mexicana. Otra característica de Irma eran sus ademanes al cantar, al parecer por la influencia del ballet, que siempre estuvo presente en su vida, lo que también le daba un aire más maduro, muy propio y formal. Por supuesto era muy evidente esta intención de ser una nueva imagen para nuestra música, incluso queriendo ser, según uno de los integrantes de los herederos del bolero, una competencia directa de Ángela Aguilar. Todo esto hacía que Irma buscara y disfrutara el poder ser una verdadera representante de la cultura mexicana perdida en la música de nuestro país. Por último pudimos ver que cuando Irma Lidia se subía al escenario, parecía cercana a la edad de las cantantes Dulce o Manuela Torres, en esta gira que comenzaba con las grandiosas. No desentonaba, y al contrario parecía ser de la misma generación o quizás solo unos años más joven. Concluimos con esta imagen del programa Imagen Éxito y Negocios, en donde Irma interpreta una canción muy sentida y al final parece secarse lágrimas de su rostro. Al parecer su interpretación es en vivo completo, pero podemos observar que al concluir la canción limpia su rostro, quizá entendiendo que habría llorado durante la canción. Después de todo esto podemos coincidir en algo. El gran talento de Irma Lidia, el ser una niña prodigio en su preparación, habilidades artísticas y la voz que ineludiblemente le habría dado gran éxito en años venideros. Y por supuesto lo triste que es que hayan apagado una vida a tan temprana edad. Descansa en paz Irma Lidia.